Este amor, este amor, este amor Yo no te pude olvidar Hice todo el esfuerzo posible Y en la gente trataría de aturdirme Pero no, no te pude olvidar Evitaba lugares comunes Y escapaba al sentir tu perfume Yo quería tener libertad Yo creía que todo era un juego Y ahora siento que estoy prisionero Este amor me persigue y me hostiga Tres nuevas y nuevos lugares No pudieron quitar ni arrancarme Este amor me controla y me hechiza Yo quería escapar a dejarme Pero siempre tú estabas delante Este amor yo no te pude olvidar Yo he tenido experiencias de amores Y ninguna pasó de dos noches Yo quería tener libertad Yo creía que todo era un juego Y ahora siento que estoy prisionero Este amor me persigue y me hostiga Este amor me persigue y me hostiga Caras nuevas y nuevos lugares No pudieron quitar ni arrancarme Este amor me controla y me hechiza Yo quería escapar a dejarme Yo quería escapar a dejarme Pero siempre tú estabas delante Este amor Este amor Este amor No puedo olvidarme Este amor Este amor Que tú me has dado Andalo cuando rotado Este amor No puedo olvidarme Este amor ¿Cómo me voy a olvidar Este amor Si ya me tiene el corazón Ay, romado Este amor No puedo olvidarme Este amor No puedo olvidarme Este amor No puedo apartarme No puedo vivir sin ti Este amor No puedo olvidarme Este amor Este amor Este amor Este amor Este amor No puedo olvidarme No puedo olvidarme Este amor Y ser esfuerzo posible Este amor Entre gente Trabé de aturdirme Pero no Y ser esfuerzo posible Y ser esfuerzo posible Y ser esfuerzo posible Y ser esfuerzo posible Este amor No puedo olvidarme Este amor Pero que no Pero que no No, 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 no Pero que no, no, no Yo no puedo olvidarme Este amor No puedo olvidarme Este amor No puedo olvidarme De ti Amor No puedo apartarte De mí Este amor Yo nunca pude olvidarme De ti Este amor El que me sigue Me sigue los pasos Este amor He tratado He tratado De olvidarme Este amor Yo quería Tener mi libertad Este amor El que me ha vencido Este amor Este amor Que me conderá Este amor Este amor Este amor El que me sigue los pasos Este amor El que me sigue los pasos El que me sigue los pasos Este amor El que me sigue los pasos El que me sigue los pasos